El ejercicio es para muchos un estilo de vida que se combina con una dieta saludable y con decisiones que invitan a hacer cambios en los hábitos y en los cuidados, especialmente porque los colombianos ahora vivimos más. En la búsqueda de una mejor calidad de vida crecen los indicadores, entre otros, del segmento de bienestar. Información económica, entre la Antioquia Noticias. Y mientras se modifican los comportamientos y conductas de la población con el propósito de cuidar la salud y la figura, se mueven las registradoras de empresas que ofrecen modelos de entrenamiento, ropa y alimentación saludable. Yo diría que en lo que es productos de antienvejecimiento, que también hacen parte de lo que es el bienestar, un 78% a nivel global, se ha visto más o menos un 35% en el aumento de los usuarios representativos justamente de la cantidad de opciones que hay de ir a una gimnasia. Durante muchos años trabajamos haciendo blue jeans, hace más o menos 7 años el mercado nos empezó a cambiar en nuestro mercado principal que era México y nos volcamos hacia el tema deportivo que estaba en crecimiento y de esos 7 años para acá venimos con un crecimiento constante cada año. El sector se potencia en el exterior y se tocan puertas para ampliar la presencia de Colombia en Guatemala y aumentar la inversión extranjera del país centroamericano en Colombia. Hay diversas empresas, algunas de entrenamiento, otras de confección de ropa para el deporte y hay mucho potencial por crecer. Según los empresarios, la ropa deportiva se exporta a Estados Unidos, España, México, Costa Rica y Perú, entre otras naciones. Además, también los empresarios indios están interesados en establecer negocios con colombianos.